Doña Lucy tiene 38 años y acudió al llamado que le hicieron en el hospital de su comunidad de aprovechar la mañana del viernes para vacunarse contra la influenza estacional. Esta vecina de Coto 47, que tiene factores de riesgo, llegó al hospital de Ciudad Neily cuando los rayos del sol apenas dejaban verse y auguran una jornada exitosa de vacunación contra la influenza. La doctora Marcela Leandro, directora general del establecimiento de salud, manifestó que mientras el área de corredores desarrolla todos sus esfuerzos en la vacunación contra COVID-19, el hospital se ha organizado con murales, mantas y mucha disposición para vacunar contra la influenza estacional. El único día entre semana que no aplicarán las vacunas será el lunes 26 de julio, dado que se conmemora el aniversario de la anexión de Nicoya a Costa Rica. Las embarazadas, personas adultas mayores y usuarios con factores de riesgo no deben sacar cita, solo requieren estar adscritos al área de salud de corredores y el objetivo es aplicar 400 dosis contra influenza por día. Un esfuerzo importante en este cantón. Un esfuerzo importante en el objetivotitulado. Un esfuerzo importante de la hospedación de bowling. Gracias.